La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones delictivas dedicadas al robo en establecimientos y naves industriales de la Comunidad de Madrid. En el marco de la operación Cerbero Nagoya, la Guardia Civil ha detenido a los integrantes de un grupo especializado en butrones a empresas de telefonía móvil, bicicletas, motocicletas y en localidades de la Comunidad de Madrid. En una primera actuación se ha detenido a cuatro personas implicadas en más de una veintena de robos cometidos en establecimientos comerciales. Asimismo, en otra investigación se ha detenido a los seis integrantes de un grupo especializado en el robo de naves industriales de la zona este de Madrid. Gracias. 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 Gracias.